Bueno, buenas tardes, soy Traxum y sé bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comentar el anuncio de la fecha de lanzamiento de la versión para consola de Stellaris que no sé muy bien cómo va a ser a nivel jugable, ¿vale? todavía, ni si va a ser un buen juego y pensaba que era exclusiva de Play 4, pero al final llega a Xbox también, por lo visto, así que es motivo de alegría y parece que va a llegar el día 26, además creo que, bueno, por supuesto, lo traería al canal, el juego y lo que tengo ganas de ver, que me va a hacer mucha gracia, es si streameando desde la propia consola voy a hacer que se vea mejor el juego que en todos los directos que ha habido en el canal en fin, en cualquier caso, vamos a comentar este anuncio, vamos a ver primero el trailer que creo que el trailer es de la Gamescom, pero bueno, eso llega el 26 de febrero en apenas un mes, ¿vale? casi a finales de febrero, lo cual es gracioso, en fin, vamos allá, creo que se oye curiosidad mystery discovery in Stellaris Console Edition you set out to explore the stars uncover the vast wonders of the galaxy and expand your empire ¡Suscríbete al canal! Vale, la interfaz bastante adaptada a consola, obviamente Pero yo tengo mis dudas A ver La interfaz, un momento Bueno, lo comentaremos ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno A ver Vale Estelaris edición de consola Vale No sé, tengo varias cosas que decir sobre esto En primer lugar, me parece guay que llegue un juego de Paradox a consola ¿Vale? Creo que es una forma de ampliar un poco el espectro que tienen Y que por otro lado es complejo, entiendo, realizar algo similar Yo que sé, creo que en Europa sería imposible traerlo Parece que Stellaris sí Y le está haciendo una tal Tantalus Lo está haciendo una tal Tantalus Tantalus Media Que parece que es una empresa australiana Que bueno No sé En fin Vale Efectivamente Esto es lo que me interesa Va a saber a mí Vale Digo, porque si llega el juego base Sin actualizaciones y tal Me parece que es un poco No lamentable Pero Obviamente no es No es un juego que estaría al nivel de lo que tenemos ahora mismo en PC Y efectivamente Creo que no va a estar al nivel Porque Y es algo que me ha llamado la atención del trailer A ver si Creo que es esto Creo que está sin actualizar Efectivamente No tiene los últimos cambios que ha habido por ejemplo a los planetas Entiendo que es complicado Y que el desarrollo del juego Empezaría mucho antes Del lanzamiento de Megacorp Pero es un poco triste que no llegue De todos modos Para ser una interfaz de un juego de PC adaptado a consola Me parece que está bastante bien realizado Quiero decir Creo que mantiene el espíritu de la interfaz de Stellaris bastante bien Y si consiguen que sea cómodo jugar Será bastante bastante interesante Vale En fin No dudo en las interfaces En que sean jugables Y sean accesibles y tal No me da miedo eso Sino el hecho de desplazarse entre galaxias y tal Que no sea muy coñazo Vale Porque La microgestión que hay en Stellaris Pese a que no es difícil de realizar A veces si que hay que estar Moviendo mucho el ratón Entrando Siguiendo galaxias Haciendo muchos clics Y quizá en consola va a ser más difícil Supongo que con un botón se cambiará la velocidad del juego Y que con eso se va a poder facilitar mucho Es decir Si se puede ir pausando y tal Pero si algo tengo claro Es que el gameplay va a ser mucho mucho más lento De PC Y eso es algo que Que daría por seguro Vamos Y por otro lado No sé si se podrá jugar online Entiendo que sí Pero de jugarse online Eh Para qué O sea Jugarlo en consola y no en PC ¿No? De todos modos Supongo que está bien que llegue Que llegue a A consola Es como he dicho en otros vídeos El juego más vendido de Paradox Eh Por sí mismo Sin hacer cosas Rollo regalar el juego Así tal Y Y eso que por otro lado me da un poco de pena Que no llegue en su versión última ¿No? Que es la más Bueno No sé en cuál estamos de Stellaris Pero vamos Lancemente me va a acordar De todos modos Vamos a ver esta nota de prensa Porque dice Que incluyen Stellaris hasta la versión 1.7 What? Y la versión deluxe incluye El pack de los plantoides El pack de los leviatanes Y la expansión de Utopía Eh Tanto Utopía como leviatanes Me parece que es obligatorio tenerlos ¿Vale? Me parece que tendrían que estar en el juego base Sinceramente ¿En qué año salió Stellaris? Vamos a entrar a la WiiQ un momento ¿En qué versión está Stellaris? Ahora es la 2.2 ¿No? O sea que es el juego de hace 5 versiones ¿Vale? Y para acceder a Leviatanes Utopía Y plantoides Hay que comprar la versión deluxe ¿Vale? O sea que realmente faltan 4 expansiones grandes ¿No? Faltan de Synthetic Down en adelante ¿No? Porque Synthetic Down ¿En qué parche se lanzó? En 1.8 Uf Pues no sé qué decir Tío Supongo que lo actualizarán Si vende bien Irán incluyendo las expansiones Y tal Pero no sé muy bien Qué pensar realmente Chicos Obviamente Era entendible Que no iba a llegar En la última versión Empezaría cuando fuese El desarrollo Quiero ver La interfaz De juego normal Es que además Hay un montón de pestañas No sé Da un poco de miedo Chicos Pero Lo cual no quiere decir Que no haya que darle Una oportunidad Pero no sé Siendo que la última expansión Ha estado tan bien Da un poco de pena Está ya disponible Para precomprar Pero por desgracia No consigo acceder A las tiendas Para ver los precios Ah mira Vale En la de Xbox Si que deja 40 euros La edición Normal Que bueno Creo que es un precio Entiendo que aceptable Y la edición de consola Deluxe 60 euros Tío Pues no sé Si me parece Bien A ver Los precios Es lo de menos Porque Son juegos de consola Y al final Es esperable Que se lanzase Por estos precios Pero sí que creo Que por este No sé Quizá la deluxe Se haber metido DLCs más tardíos Y haber intentado Que hubiera tanto Utopía Como Como O sea Plantoids Ya me da igual Porque Plantoids Es algo como Visual Es algo Muy 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 Secundario Pero al menos Había intentado Que tanto Utopía Como Leviatans Estuviesen Estuviesen En el juego Base Yo creo que Eso le daría Mucho juego No sé Tengo ganas de probarlo Yo os lo digo así Pero obviamente Obviamente esto no compite Con la versión de PC ¿Vale? No es que A ninguno de vosotros O de nosotros Que hayamos jugado Estelarys en PC Se nos plante esto Como una alternativa Para jugar ¿Vale? Simplemente es para Captar público nuevo ¿Vale? Es más Si hay gente Que esté viendo Este vídeo Que no se ha sido Del canal O yo que se lo haya Descubierto Por el anuncio De Estelarys en consola O porque ha visto El juego en la store O cualquier cosa Pues deciros eso Que la versión en PC Está mucho Mucho más desarrollada ¿Vale? Tiene como Cuatro expansiones más Y varios parches De Parches gratuitos Bastante heavy Lo cual no quiere decir Insisto en que Esto se puede actualizar De cara al futuro En cualquier caso Una cosa os voy a decir Vamos a ver en Steam Cuánto vale Estelarys Ahora mismo Quiero decir que Pese a que los precios Nos puedan parecer caros Seguramente Estelarys Valga lo mismo Ahora en En Steam ¿Vale? Entonces en ese aspecto Decir que Si el juego vale 40 euros Que es lo que yo creo Que va a valer en Steam Vamos a ver si cargo Y por otro lado Tanto Utopía Valía 20 euros Leviatans Valía 10 Es más barata La actualización A la versión Deluxe Que en PC ¿Vale? Es más barato Lo cual No quiere decir Por supuesto Que en PC Hay ofertas Etcétera Pero de punto de partida Diría que los precios Son similares A lo que hay en PC ¿Vale? Incluso quizá Más barato Habría que mirar Los precios De los DLC Que incluye La versión Deluxe Y luego que por otro lado Es una pena Que no esté En su última versión Pues es así Pero bueno Es un poco rollo Para Bueno En fin Entiendo que si Que si el juego Vende bien y tal Lo empezarán a actualizar Y eventualmente Puede que llegue A estar a la misma versión Que Que es El Estelares Juego base Pero no sé Es un berenjenal complicado Entiendo que para Paradox Tampoco será sencillo Querrán ver La recepción Imagino Del juego Y yo por otro lado Deciros eso Que Que sabe Por un lado Esto no convide Con la versión De PC Para nada O sea La versión De PC Va a seguir Siendo Superior A nivel De actualizaciones A nivel De rápida De contenido A nivel De comunidad Incluso También No lo sé Y que en consola Pues básicamente Es colocar el juego Allí En una versión De quizá Hace año Y medio Dos años No lo sé Y que bueno Para los jugadores Que quieran acceder Pues bien Pero insisto Que el precio Pues quizá Podría haberse lanzado Con un precio Más asequible Sí Pero Bueno No carga No carga Steam Pero bueno Estoy casi seguro De que el juego Cuesta 40 euros Efectivamente Y la edición Galáctica No mirad Una versión Que incluye Utopía Y Apocalipse Son 72 euros Vale Vale Utopía Vale 20 euros Y Leviatans Vale 10 O sea Que realmente Es más barato O sea Es más barata Esta edición Deluxe En consola Que en Que en PC En fin No sé Tampoco creo Que insisto Que el precio Sea relevante Vale En fin Pues esto es un poco Mis impresiones Vale Con este Con este anuncio Esta llegada Ya casi muy cercana A consolas De Stellaris Entiendo que es Bienvenido Y bueno Que insisto Que esto no lo desarrolla Paradox Lo ha hecho una empresa Que se llama Tanta Luz Media Y que En fin Veremos Que tal Se ha dado No sé Si hay más Información Por algún lugar La verdad Creo que hay Poquita cosa En realidad En fin En un mesacito Saldremos de dudas Chicos Este es el lanzamiento De Paradox De momento El único lanzamiento Confirmado que tenemos Es este Ni Mandegans Ni Imperator En fin chicos Estas son mis impresiones Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao Chao